Bienvenidos a Estilocracia En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Quisiera platicar con ustedes acerca de las botitas masculinas Que también las hay femeninas, pero básicamente son masculinas llamadas chucas Se escribe C-H-U-K-A-S Chucas, ese es un nombre en inglés y es como se les conoce internacionalmente Tienen su historia, vamos a platicar un poquito sobre esta historia Durante la Segunda Guerra Mundial Los uniformes y equipos de combate de los soldados Venían ya heredados desde la Primera Guerra Mundial Y en ese sentido había un énfasis particular en el calzado Tenían que ser botas muy fuertes Que no derraparan, que aguantaran todo tipo de climas y terrenos Que aguantaran la nieve, el agua, el lodo, que aguantaran todo Eran botas sólidas y subían hasta la espinilla Es decir, unos 5, 6 o 10 centímetros arriba de los tobillos Pero durante la Segunda Guerra Mundial Muchas batallas se libraron en el norte del África Es decir, se libraron en las arenas del desierto Y el desierto no tiene nada que ver con los terrenos donde se libraron las batallas De la Primera Guerra Mundial y donde se estaban librando el resto de batallas De la Segunda Guerra Mundial El calor es intenso, el calor es duro, la arena vuela y quema Y molesta y se va atorando en las agujetas y en los ojillos de las botas Y llega a meterse adentro del zapato Los dirigentes del ejército le encargaron a la Casa Clarks de Inglaterra Que les diseñara unas botas adecuadas para caminar y combatir en el desierto Entonces se idearon estas botas cortas Que cubren perfectamente los huesos del tobillo o maleolos Porque durante un combate y durante los movimientos Puede ser que los tobillos choquen o que choquen contra una roca Estas cañitas altas arriba del tobillo eran justamente para proteger los huesitos Porque si chocaban entre sí o con alguien o con algo El dolor es muy intenso y podrían distraerse en el combate Y eso era un error mortal Ya para los años 50's la Casa Clarks comenzó a comercializar estas botitas chucas De manera global Y en todas partes fue debidamente aceptada Porque se ven muy bien y lucen muy bien Las informales, las de jeans, las de todos los días Las que no son de vestir Son de gamusa con suelas de goma Pero las que vienen en una piel fina De una sola pieza el frente o chinela Y las palas también de una sola pieza Y siempre con dos ojillos Tres cuando mucho, más de tres ojillos Estas son las chucas de vestir Con la suela de cuero y el tacón separado Son formales Se ven muy bien Cuando el pantalón cae encima Solamente queda al descubierto La chinela O vamp Como le dicen en inglés Y se ve como un zapato de una sola pieza Fino Y bien fabricado Amigos eso es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Carpacho de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res Lo sazonamos con sal Pimienta Un poco de jugo de limón Y aceite de olivo Agregamos arriba 30 gramos de arugula Y láminas de queso parmesano Y eso es todo Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes La posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota